En próximos días, el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca-COPLADE va a instalar en la cuenca del Papaloapan los comités denominados CETNA, Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, esto con la finalidad de proteger y vigilar los derechos tanto de niñas como de niños y de los adolescentes. Así lo informó el coordinador regional del COPLADE, Héctor Rodríguez Benítez. Empezamos un trabajo de conformación de comités CETNA. Estos comités, este Consejo Estatal, esta Comisión Estatal está encaminada precisamente a vigilar, a preservar, a proteger y promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Oaxaca. La intención de generar estos comités con participación tanto ciudadana como con participación de entidades municipales es que podamos generar un órgano ciudadano que nos permita a nosotros apoyar las instituciones que ya de por sí vigilan la aplicación de los derechos de los niños. Vamos a conformar obviamente este comité, se está invitando a participar dentro de estos comités a los organismos por ejemplo como Regidorías de Salud, como Regidorías de Educación por parte de los municipales y por supuesto al representante del programa DIF tanto municipal como estatal. Destacó que esta semana tuvieron la capacitación en la ciudad de Oaxaca, por lo que en unos días más van a darle difusión a este comité y así se integren. A los gobiernos municipales para que estén entregados es que vamos a ir a platicar con ellos, a conformar estos comités, en la siguiente semana vamos a estar conformando estos comités. Esto está marcado también dentro de los trabajos, dentro de las acciones de la Constitución Nacional contra el hambre, por eso es que los municipios que están, lo que van a ser atendidos en la zona, en la región de Turcepec, están también dentro del marco de la Constitución Nacional contra el hambre. El módulo de Turcepec directamente atenderá a los que es Sartén y Cusila, Calapradía, Sofitlán, Sartén y Escaplán, eso los que vamos a atender de manera directa, se van a atender en municipios en la zona de Bajo Mige, en la zona de Lombardo, Sartén y Alana, vamos a estar formando estos comités para la promoción, preservación y inflancia de los derechos de las niñas, de los niños y de los licenciados. Con imágenes de David Baraona, informo Dora Timoteo.